Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hay una noticia que le dio la vuelta rápidamente en todos los medios de comunicación sobre que capturaron en las cámaras de seguridad en Amarillo, Texas, una imagen muy impactante que hasta ahorita las autoridades de Texas quieren saber de qué se trata. Se ha especulado que es una persona con un sombrero extraño caminando. Existe este video, mas no se ha dado a conocer y lo único que se dio a conocer fue este fotograma. Como podemos ver, está una silueta con forma humana y se le ven características animales. Aquí lo interesante es esa luz que sale arriba de este ser. Y bueno, la fecha en que se dio este avistamiento de esta criatura fue el 21 de mayo del 2022. Esta imagen fue tomada por las cámaras de seguridad de Amarillo, Texas, en el zoológico, el 21 de mayo del 2022. Vemos la temperatura también que está registrada en esta cámara de seguridad. Y sobre todo, te comento de la luz que se observa en esta imagen. Aquí podemos ver, puede ser tal vez una parte de la estructura alámbrica que está ahí, una lámpara, un foco. Sin embargo, si vemos toda la imagen, no se aprecia otra igual. Aquí lo interesante es que en esta fecha del 21 de mayo, está una cuestión muy importante. Y está relacionada con la luna que estaba cambiando su fase llena a menguante, como vamos a ver. Como vamos a ver a continuación, aquí nos situamos en la fecha de la luna. Y vemos que ese día 21 de mayo, estaba exactamente todavía la luna llena. Y que bueno, son portales que se están suscitando de mayor energía y demás. Y bien, para mí se ve un animal tipo de los llamados hombre lobo. Y digo esto porque me ha tocado escucharlos.